El papá de Chiquis Rivera podría salir de la cárcel, se sorprenderá lo que la familia tiene que decir al respecto. Famosa actriz y ex reina de belleza, pierde a su bebé a solo semanas de anunciar su embarazo. Y se estrena en las salas de cine de Estados Unidos, una película con puro talento hispano. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mi Mundo Show, yo soy el señor Arnulfo. Varios medios de comunicación aseguran que Trino Marín, papá de Chiquis Rivera y es esposo de la fallecida Jenny Rivera, podría quedar muy pronto en libertad. Este rumor comenzó cuando el presentador Javier Seriani lo dio a conocer en su red social de Instagram. Desde entonces la noticia se ha regado como pólvora. Al parecer, a Marín se le redujo su condena a la mitad por buena conducta, pese a supuestamente haber abusado sexualmente de sus dos hijas, incluyendo a Chiquis y hasta su cuñada Rosy Rivera. Sin embargo, lo que también ha dado de qué hablar es lo que ha dicho la familia sobre esta noticia. Escuchemos. Si el juez decide que él está restaurado y que nunca jamás va a herir a otra niña, yo estaré con paz. Una idea loquísima, yo hago conferencias para levantar a los que son abusados sexualmente y qué tal si hace una conferencia conmigo. Escuché esto, pero yo no he hablado con él, él no me ha confirmado nada, no he podido ir a verlo, pero a ver qué pasa. No quiero decir mucho porque no sé si sea verdad. Bueno amigos, y como es de costumbre, yo quiero saber su opinión. Así que no se muevan que en solo instantes les tengo la pregunta de la semana relacionada con este tema. Seguimos con una muy lamentable noticia. Y es que la ex Miss Universo, Jimena Navarrete, anunció a través de sus redes sociales que perdió a su primer hijo a solo 15 semanas de embarazo. La también actriz y presentadora dijo, El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia. Nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros. La ex reina de belleza y su pareja habían dado a conocer la noticia de que serían papás a principios del mes de agosto. Finalmente Navarrete agradeció el apoyo de todos sus seguidores que siempre han estado pendientes de su carrera. No pues muy lamentable esta noticia y desde aquí desde Mi Mundo Show te mandamos las mejores vibras Jimena. Cambiando de tema, si aún no tienes planes para este fin de semana feriado, aquí te tengo una muy buena opción. Se trata de la película Ya veremos, protagonizada por Fernanda Castillo y Mauricio Offen. Esta comedia familiar narra la historia de una pareja divorciada que se ve en la necesidad de tener una buena relación por el bien de su hijo, quien debe someterse a una complicada cirugía ya que podría quedarse ciego. ¿Me estoy quedando ciego? Según ha comentado su director, esta película es una oportunidad para desentrañar el sentir humano más allá de la risa, mezclando otros elementos como el melodrama, pero con un tono más personal. Ya veremos, estrenó hace unas semanas y con un gran éxito en México, generando más de 60 millones de pesos durante sus primeros tres días, según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Ya veremos, se está exhibiendo desde ya en una sala de cine cerca de ti. Ahora sí, como les prometí al principio, aquí les va la pregunta de la semana. ¿Crees que es justo que el padre de Chiquis Rivera salga en libertad a pesar de supuestamente haber abusado de ella, su hermana y su tía Rosy? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Bueno y así llegamos al final de otro episodio de Mi Mundo Show. Nuevamente yo soy el Sr. Arnulfo, y como cada semana los invito a que compartan este video con todas sus amistades, y no olviden de seguirnos en todas las redes sociales, incluyendo mi página de Facebook, y me pueden buscar como Sr. Arnulfo, y también hacerle click al hashtag Sr. Arnulfo, para que encuentren este y muchos otros videos. Ahora sí, me despido, nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!